No estoy escondido, ni mucho menos, ni tengo mal aspecto, o sea, yo me encuentro bien, miradme la cara, no estoy demacrado ni nada. Cuando llegue el momento, lógicamente, tomaré las acciones legales que tenga que tomar, las oportunas, las que me recomiende mi abogado, básicamente porque se me está difamando, se me está injuriando y estamos fuertes todos, que es lo importante en estos casos. Gracias.